Música 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 Hola, 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 bienvenidos Bienvenidos Buenos días, buenas tardes, buenas noches A todos Que estén presentes Música Bienvenidos a otro Al tercer capitulo de Crash Bash Sony Computer Entertainment America presents Universal Interactive Studios Production Filmed By YourCom Entertainment Software Crash Bash Ok, tercer capitulo de Crash Bash Música 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 Frente Ok, vamos a seguir con la aventura Música 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 Vamos allá En el segundo capitulo, tuvimos este minijuego que se llama Polar Panic, y ahora, nos toca Pogo Painter Vamos a ver que se trata de este juego Adjetivo, mueve, mi color sería el amarillo, tengo que romper las cajas especiales para poner Poner tu cuadrado en puntos, gana el que tenga más puntos, ok, cuando el tiempo se acabe, ok Pulsa el, mueve con el, mueve al otro, presiona el cuadrado para disparar misil, ok, ahí Quinta los, los ítems, ah, el misil lo deja estumeado, ok, los zapatos son para mover más Rápido, recuerda, ah, para recordar que hay que romper las cajas especiales para obtener los Putos, 3, 2, 1, ya Ok Ok ¡Ah! ¡Mentira el mesil! ¡Ja! 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 Nosotros dos estumeados Muy bien, doce ¡Wow! ¡Me quito arriba, Raúl! ¡Ah, el mesil! ¡Ah, el mesil! ¡Ah! 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 5, 4, 3, 2, 1, ¡Ganó Rilarro! 3, 2, 1, ¡Ya! 1, 2, 1, 2, 1, ¡Vamos! ¡Bien, 25! 2, 2, 1, ¡Bien! 2, 1, ¡Bien! Tengo que estar atento Ah, ahí va ¡Eh, ganado! 98 Bien 3, 2, 1 ¡Ya! Oh, tengo el misil ¡Ah, demonios! ¡Ah! 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 ¡Esto es eso! Yo tengo 43 ¡Ok! Ok Bien Oh, Colacor tiene más ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! Buenísima Pero donde vas Oh oh Colacón Ahora Estamos en empate los 3 Colacón y Frilarroo Y ¿Alguien? Ehhh, 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 ehhh. Esto es ace. Wow, wow! Yaaayy! ¡Otra vez! ¡He ganado! ¡Bien! ¡Segunda ganada! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Empezamos con la velocidad! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui... ¡Aaah! ¡Que interactúas mal! ¡Aaah! ¡Venguita, Coragón! ¡Aaah! ¡Venguita, Coragón! ¡Aaah! ¡Venguita, Coragón! Colocón de nuevo lleva a la delantera. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Colocón de ganas 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 de ganas. RILARRO, dan empate de nuevo, damos empate Muy bien Eh, 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 eh Bien Necesito ese Shhh Wow Ah, me este Me esta liceando Maldito RILARRO Ya RILARRO lleva mas Uh, rápido, rápido, ah Rápido, rápido No puedo ¡Ganee! ¡Woohoo! ¡Que cerca! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Que tensión, por dios! Pensé que iba a ganar RILARRO de nuevo Pero, gané yo ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Increíble! ¡Bueno! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Sí ¡Woohoo! Ya, vamos a salvar Vamos a... Overvenidos ok bueno ese seria estuvo peleado pero gane estuvo peleado con este pogo painted bueno ya en el proximo capitulo vamos a ir a jungle bash ok después de jungle ball tenemos que ir a vencer a papu pommel o paliza papu ok espero que les haya gustado este video wow increible me lo pase bien muchas gracias a los que vieron este video como ya dije no olvide suscribirse y deja el like si te gusto y activen la campanita para que tu avisa que yo subí un nuevo video ok bueno me despido y nos veremos hasta la proxima adios chau